Me he dado cuenta que Nanatsu no Taizai, es un anime que está generando muchas expectativas, mas aun con su pronto regreso el día 6 de Enero del 2018. Falta muy poco, y ya hay rumores sobre su transmisión aun que prefiero no creerlos, puesto a que hoy es 28 de Diciembre, al menos es el día, en el cual la noticia ha estado circulando. Pues supuestamente nos dicen que llegarán un total de 3 episodios, el día de su primera emisión. Sé que se oye muy raro, pero eso dejémoslo a simple imaginación, y la mejor manera de averiguarlo es esperar hasta que llegue el primer día de emisión. Ahora, no hay una cantidad exacta de capítulos confirmados, así que no sabemos que tanto disfrutaremos de la segunda temporada, lo único que si se puede decir, es que adaptarán gran parte del manga, ya que el rumor corre en que estaríamos viendo la batalla de Meliodas contra los 10 mandamientos, recordemos que en los 4 capítulos previos, Hendrickson ya estuvo rompiendo el sello que tiene aprisionado a los demonios, así que desde el inicio nos estaríamos centrando en eso, con ciertos temas relevantes que sucederán con cada uno de los 7 pecados capitales, como Gouter, Van, King, etc. Algo que agregar, es que el rumor en que pueden adaptar la batalla de Meliodas contra los 10 mandamientos, es que hace mucho tiempo, se ha confirmado la voz original de Escanor, y ese personaje, aparece capítulos antes del arco del festival de luchas organizado por Globsinia y Dolor, y teniendo en cuenta la manera en la que adaptaron la primera temporada, no sería descabellado pensar en que pueden abarcar esos capítulos del manga también, y creo que sería una manera interesante de cerrar la segunda temporada, para dejar expectantes a todos los fans, ya sean los nuevos, como los viejos. Por supuesto, antes de ver una de las mejores batallas, veremos la aparición del pecado más fuerte, Escanor, el cual tuvo uno de los mejores debuts, derrotando el solo A2 de los 10 mandamientos, pero bueno, si ya has leído el manga, entenderás de lo que hablo. Pero, las expectativas de la gente son tantas, que hay muchos que quieren ver la pelea de Escanor contra esta rosa, no voy a mentir, yo también quiero verla, pero eso ya se podría dar, siempre y cuando decidan traer una cantidad algo más alta de capítulos, la razón por la que lo digo, es que el tema de los 10 mandamientos es muy importante, y no se pueden dejar escapar tantos detalles, como se había hecho en la primera temporada, aunque no hay que quitar muchos créditos, ya que los 4 capítulos que se estrenaron en el 2016 compensa en algo el final, pero, deduciendo la manera en la que pueden adaptarlo, yo creo que de 25 a 30 capítulos, serían más que suficientes para ver esta batalla, pero claro, son solo deducciones, pueden ser más, pueden ser menos, y lo más importante, es que aún no se sabe hasta que saga se llegará a ver en esta segunda temporada. De aquí en adelante lo más importante es esperar, yo igual estoy contento, ya que dentro de muy poco veré de regreso uno de los mejores animes que he visto, el cual tiene la posibilidad de ser uno de los mejores en ese año, aunque igual, todo eso está por verse. De momento es todo lo que tengo que decir, ya no quiero agregar más, y como dije, simplemente esperemos hasta que lleguen de una vez los capítulos, el día sábado 6 de enero. Y si llegas a tener una opinión más que agregar sobre este tema, recuerda compartírmela en los comentarios. Cuídense mucho queridos suscriptores.